El mexicano Saúl Canelo Álvarez, considerado el mejor boxeador libra por libra del momento, buscará ser el primer peleador en unificar los cuatro títulos mundiales supermedianos cuando enfrente a la estadounidense Caleb Plant el 6 de noviembre en Las Vegas. Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. Vamos por el cinturón que nos falta, anunció el Canelo en sus redes sociales la pelea contra Plant, que tiene el cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo. Álvarez derrotó el pasado 8 de mayo por knockout al inglés Billy Joe Saunders, a quien le arrebató el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, que se unió a sus fajas del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Con tres de los cuatro cinturones en sus manos, al Canelo le falta solo el de la FIB de Plant, un peleador invicto con récord de 21 victorias, 12 por la vía rápida.